Seguimos con información de Santander, porque con el propósito de mejorar el banco de maquinaria pesada para el arreglo de vías urbanas y rurales, la administración municipal emprendió la campaña de arreglo y mantenimiento del equipo que se encontraba fuera de servicio. Esta semana se entregó una motoniveladora totalmente lista para trabajar. Así es, compañeros, ¿qué tal? Buena tarde. Pues la propuesta que tiene el alcalde de la Puerta de Oro del Departamento de Santander, la ciudad de Barbosa, Víctor Manuel Camacho Camargo, es la de recuperar la maquinaria pesada con la que cuenta el municipio y que desde luego aguanta la reconstrucción para ponerla al servicio de la comunidad. El equipo, que por diversas razones se encuentra en desuso, comenzó a ser rescatado y entregado para su restauración, mantenimiento mecánico y de pintura, con el propósito de darle utilidad en la recuperación y mantenimiento de vías. Significa ello, que teníamos una gran máquina que se podía hacer una overhaul, que llaman ustedes, es decir, hacerle ese proceso de restauración para poderla habilitar y dejarla en el mejor para poderle cumplir a los barboseños y a toda la comunidad en general. En esta primera etapa se recuperó ya una motoniveladora que se encontraba fuera de servicio y que ameritó la inversión para ponerla a trabajar. Esta máquina queda a disposición de todos los barboseños para poder mejorar tanto las vías terciarias como las vías secundarias y adicional a ello las vías de nuestro municipio en el casco urbano. Se inició con una motoniveladora, pero la campaña continúa con volquetas, cilindros, retroexcavadoras y otros equipos y maquinaria con que cuenta el municipio, conscientes de que es más fácil y económico rescatar ese equipo y no comprar nuevos, por ahora, pues no existen los recursos suficientes. Desde Barbosa, Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.